No quiero que seas la mujer más bella No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas No quiero que cambien ni un respiro Ay mi mamá, hoy va a venir mi mamá Ella me prometió que iba a llegar a mi graduación A ver, ay que bonita, se ve tu mami en el periódico Pero mira lo que dice aquí abajo, que su gira termina en tres días Ay de veras en tres días, a lo mejor no va a poder venir Ay pero es que hace tanto, pero tanto tiempo que no abrazo a mi mamá Que siento que el corazón me brinca de la emoción O será por tanta azúcar Ay no, y no solo te va a abrazar, te va a comer a pesos Eres su única hija y por si fuera poco te estás grabando con honores Así que arriba ese ánimo, que lo que nos espera después de hoy es la vida Música, vamos a bailar Música, vamos a bailar Y era tan bella, y era tan bella Que su mirada todavía me quema Como quisiera poderla olvidar Pero se acerca y no lo puedo evitar Porque cuando habla con sus ojos Dice cosas que no puedo entender Y se desnuda poco a poco Y se convierte en tu piel Y yo no sé cómo vivir Si la novia quedaba aquí Que no daría por besarla Por avanzar Ya cancelé la conferencia de prensa como me lo pediste Pero de todos modos te recuerdo Que tenemos un contrato firmado Y si no lo cumplimos Nos pueden demandar No te preocupes Voy a estar de regreso Para la función de esta noche ¿Y sabes qué? Le voy a dedicar el concierto a mi niña Y voy a cantar como nunca Mira Te trajeron esto Debe ser de algún admirador Ven A ver Para que nunca olvides El pasado Tranquilízate Tranquilízate Debe ser una broma de mal gusto No Yo sé de quién es Alguien Que siempre ha caído de esto y me Esta vez no lo va a lograr Te lo juro Esta vez no lo va a lograr ¿Cuántos años tenemos de conocernos, Bernardo? Es prácticamente toda la vida, Fedra Eres mi mano derecha Mi empleado de confianza No, 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 no Soy tu empleado Soy mucho más que eso Y tú lo sabes, Fedra Te conozco mejor que nadie en este mundo Y por eso no me gusta verte desesperada ¿Y cómo quieres que esté? La borracha esa Piensa regresar a esta casa como dueña y señora Pero me va a encontrar en pie de guerra Porque yo no voy a renunciar No vas a tener que hacerlo Júramelo, Bernardo Júramelo, júramelo Fedra Curiel es el siempre Seguirá siendo la reina Sí La reina Sí, ¿quién es? Soy tu conciencia, Fedra Discúlpame Pero dudo mucho que mi conciencia tenga aliento alcohólico ¿Qué quieres? Informarte que ya recibí tu regalo Y no pierdas el tiempo Ya no soy la mujer débil que tú conociste Mira, Eva Conmigo no juegues a la digna Muchas veces te arrodillaste Rogándome por una botella de alcohol Ya estoy rehabilitada, Fedra Y estoy dispuesta a velar por mi hija Regresé a México para ocuparme de Marianela Y hacer que se respeten sus derechos ¿Me estás amenazando con echarme de la casa? Supongo que tú no vas a querer vivir bajo el mismo techo Que la mujer que intentaste destruir Por supuesto que no, idiota, imbécil Era ella ¡Ella! La infeliz está dispuesta a todo Ya déjalo, chocolates, gorda La cama se rompió de tanto peso, ¿eh? Deberías de cuidarte un poquito A lo mejor si adelgazas consigues un novio y toda la cosa Ay, ajá ¿Quién te dijo a ti que los novios se buscan? ¿Ah, no? ¿Ah, tú crees que los novios aparecen así, volando, como un letrero que dice Aquí estoy para la gordita? Pues no Ay, ¿a poco ustedes nunca se lo han imaginado? Pues yo sí A veces sueño que lo veo así Cruzando el cielo como un pájaro de fuego Y muy fuerte, muy fuerte Capaz de tomarme entre sus brazos Como si yo no pesara nada Y tan bello Tan bello que de solo verlo se me escapa el aire Y... Y... Y no... No puedo respirar Y me da... Me da... Me da... El ataque El ataque El ataque El ataque ¿Dónde está? Ahí Espérate Tranquila, 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 tranquila A ver Respira, 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 respira ¡Oto! Ya, ya pasó, ya pasó ¿Deja de eso que me vas a matar? Mira, a ti lo que te va a matar es estar sonido con tu primito Búscate un novio de verdad ¿O qué? ¿Te quieres quedar como tu tía que es actriz Que de tanto esperar un príncipe azul Se quedó para vestir santos? Ay, mi tía Nethi Yo no me la puedo imaginar vistiendo santos, ¿eh? En este día tan especial Queremos darle un reconocimiento a una alumna Que acaba de egresar con todos los honores La señorita Marianela Ruiz Y de Teresa Pavón Gracias, madre La vida no es fácil Pero tú tienes mucha fuerza y honestidad Y yo sé que vas a llegar muy lejos ¡Bravo, gorda! ¡Bravo! ¡Mapá! ¡Mamá, papita! ¡Mamá, llegaste! ¡Mamá, llegaste! ¡Mamá, mamita! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Llegaste! ¡Mamita! ¡Hija! ¡Mamita! 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 Mira, me acaban de dar esta medalla Por ser la mejor alumna de mi clase Mamita, es mi regalo Por todo el esfuerzo que hiciste Para que volviéramos a estar juntas Yo, yo también tengo un regalo Muy especial para ti, mi amor Nunca me voy a perdonar El daño que te hice Al separarme tanto de ti, mi vida Ay, mamita Mamita, no digas eso Ya estamos juntas Y para siempre, mi amor Te prometo que nunca más me voy a separar de ti Es que no me canso de abrazarte De besarte Te amo, hija Te amo Mami ¿Te sientes orgullosa de mí? Por supuesto, Marianela ¿Por qué me la preguntas, hija? Pues es que no sé Es que tú eres tan bonita Y mírame Estoy tan gorda No, no digas eso Tú eres muy bella Mira esos ojos tan bellos ¿Lo dices porque eres mi mamá? No Lo digo porque es verdad, hija Mira esos ojos Vételos Eres bellísima Escúchame, mi amor Lo que vale en una persona Es lo que se tiene aquí dentro En el corazón En el alma Allí es donde está la verdadera belleza Y tu esencia, mi cielo Es mágica Está llena de luz Eres hermosa, mi vida Ay, mami No todo el mundo opina lo mismo que tú Bueno, es que por lo general Las personas siempre olvidan lo más importante Pero lo de afuera, mi amor Eso algún día se va Se acaba Y se puede arreglar Pues hacer una dieta Bajar de peso Una puede quitarse una arruguita Por aquí y por allá Pero lo único que permanece para siempre Es quiénes somos por dentro, mi amor Y tú eres bella Bellísima Preciosa 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 Mi vida Ay, mami Y tú eres preciosa Tanto por dentro Como por fuera Te quiero Te quiero Oye ¿Dónde está tu tía Nettie? Quiero darle un abrazo a mi hermana ¿Qué pasó? Mi tía Nettie Pues no, no vino Pero ¿cómo que no? Si yo hablé ayer con ella Ay, burrita 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 Vete más ¿Qué pasó? ¡Me voy a caer! ¡Me estoy quieto! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! San Judas Tadeo es el abogado De las causas imposibles Que no se te olvide Prenderle un sirio pascual, hermanita Porque a ti lo que se te viene encima No, pues es un huracán Está bien Lo voy a tomar en cuenta Ay, mi vida Ay, hermana Te quiero Yo también te quiero Suerte en la noche Gracias Bueno, hija Me voy Tengo concierto Y me están esperando Para el ensayo Pero nos vemos Esta noche en el teatro Mi amor Hay un lugar Especialmente para ti Y otro para mi hermana La función va a ser Para ti, mi reina Bella Muchas gracias, mamita Gracias Gracias por este regalo No, no, no Mira, ven Hablando de regalos Mira Tu regalo es este Un lirio de plata ¿Un lirio de plata? Que me dio tu papá Un lirio de plata ¿Papá? Papi Papi Te pegaste No, no, te rompiste El lirio de plata ¿Qué? Papá Papi 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 Mi papá ¿Sabes una cosa, mi cielo? Ni un solo día lo he podido olvidar Si lo tuviera ahí enfrente Me lo llevaría al fin del mundo Nos vemos esta noche, mi vida Ahí voy a estar Para aplaudirte mucho, mamá Mucho Te amo tanto, mamá Y yo a ti, mi vida Con todo el alma Recuerda lo que hablamos, ¿eh? ¿Está bien? Eres preciosa, mi amor Hermosa Que nadie te haga sentir menos O te diga lo contrario Prométeme que eso lo vas a recordar Siempre Te lo prometo, mamá Te quiero, mi vida Recuerda Eres preciosa, hija Gracias, San Antonio Ahora sí creo que le llegó la felicidad a mi hermana Ay, tía Anetti Ella me acaba de decir que sigue enamorada de mi papá Eso se le va a pasar cuando encuentre un hombre en su vida Ay, mi gordita No hay nada mejor que un gran amor para sanar las heridas del corazón Un gran amor Suena bonita Suena imposible Como que el negro no es un color muy apropiado para el evento deportivo de Manuel ¿No te parece? Pues no, pero es bastante apropiado para mi humor No me estés fastidiando Pues te aconsejo que te cambies Y que guardes el luto para después Fedra, tus problemas están resueltos Muy pronto habrá una muerte en la familia Que Dios te bendiga siempre, hija Que Dios te bendiga siempre Quégé siempre ¡Eva! ¡Eva! ¡Papá! ¡Papá! ¡Eva, papá! ¡No te puedes ir! ¡No! ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva, Señor, el descanso eterno! ¡Y quien te pide para ella, el descanso eterno! ¡Descanse en paz! ¡Ya me trajo las cenizas de tu madre, mi pobre! Esta misma noche no nos regresamos a México. Acabo de llamar al señor Emiliano Ruiz y de Teresa. Y tuve que darle la noticia. ¿Pasó algo, papá? Eva. Eva. ¿Con quién hablabas? ¿Qué te dijeron, mi amor? Eva. Está muerta. No quiero que seas la mujer más bella. No quiero que enciendas cada madrugada un millón de estrellas. No quiero que seas un amor perfecto. ¿Quieres sobre la verdad? No quiero que seas un amor perfecto. No quiero que sea un amor perfecto. No quiero que seas un hombre perfecto. Lo quiero estar muy completo.